Sí, efectivamente, fue ante la sección de atención primaria, donde se origina, como todas las otras denuncias, el hecho que denunció la Procuradora General de la Nación. Recuerden que ese hecho lo denunció la Procuradora, y el hecho en sí, o la calificación que se le dio al cuadro fáctico que ella presentó, es un hecho en contra del magistrado. Ahora, para eso, el Ministerio Público requería la versión del magistrado, se le giraron dos órdenes o dos boletas de citación para que ante el Ministerio Público diera la versión sobre los hechos, no obstante, no pudimos obtener la versión del magistrado que como víctima había sido de esas conductas que habían sido denunciadas a su vez por la Procuradora. Esa investigación todavía está en desarrollo. Recuerden que la sección de atención primaria inicia las investigaciones y luego tenemos otras secciones donde culmina. Todavía no ha sido cerrada. Se espera en cualquier momento, si el magistrado tiene a bien narrar los hechos, el Ministerio Público está anuente para que como víctima venga y dé su versión de los hechos.